Este martes en la mañana se llevó a cabo una marcha de la no violencia contra las mujeres. La actividad fue organizada por la Fuerza Pública de Osa, salió frente a las instalaciones de la Municipalidad de Ezecantón y finalizó en el Parque de Ciudad Cortés. Desde luego la Municipalidad está presente aquí apoyando esta actividad de la Fuerza Pública que estamos, este desfile es una manifestación en contra de la violencia contra la mujer dado que en los últimos meses hemos visto como una serie de actos reprochables y muy lamentables se han dado en nuestro cantón. Quisiéramos haber desfilado para celebrar que no ha habido violencia de la mujer pero desgraciadamente lo que estamos haciendo es levantando la voz y haciendo conciencia para que esto se termine. No es posible que sigamos viendo esta violencia y sobre todo las muertes de las mujeres que es una verdadera desgracia y un desastre para nuestro país. Yo personalmente los insto a recuperar los valores en el hogar, ¿verdad? opto por la unión familiar, el amor, el respeto a todo eso que conlleva ser una familia. Los niños ellos, si hay violencia doméstica, ellos están observando todo y recordemos padres, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? que nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos, que todo lo que nosotros hagamos, nuestros niños, ellos van a ser igual, nosotros somos el ejemplo para ellos, por eso necesitamos tener buenos valores, buenas conductas, buenos comportamientos para que los niños tengan una buena educación y que ellos puedan también poder crecer en un hogar donde haya amor, donde haya cariño, donde haya comprensión, todos esos valores. Entonces todo eso es importante para los niños, porque somos el ejemplo para ellos como padres. De esta manera otro cantón de la zona sur dice no a la violencia.